Bien, pues, bienvenidos todos a la actividad del día de hoy. Como recordarán, el tema que vamos a comentar y discutir tiene que ver con la función renal. En este caso, vamos a hablar sobre lesión renal aguda o falla renal aguda. Los términos han ido evolucionando a través de los años para procurar reflejar de mejor manera lo que sucede desde el punto de vista fisiopatológico en estos pacientes. Anteriormente se le denominaba insuficiencia renal aguda, después falla renal aguda. En la actualidad se llama lesión renal aguda, pero para fines prácticos viene siendo lo mismo. Lo que hay que determinar siempre, como vamos a ver ya cuando la doctora nos esté presentando el tema, lo que hay que determinar siempre es cuál es el origen de esa falla renal. Existen factores de riesgo predisponentes para falla renal aguda. No todos los pacientes con falla renal aguda evolucionan a falla renal crónica. Sí tiene que ver el hecho de qué tan intensa o qué tan severa fue esa falla para determinar ese riesgo. Tiene que ver los antecedentes del paciente. Tiene que ver el contexto clínico del paciente y lo que lo llevó a la falla renal para evolucionar eventualmente a falla renal crónica. Pero la mayoría se logran recuperar, ya sea de forma parcial o de forma completa. Las preguntas que estamos viendo acá reflejadas, pues tienen que ver con el tema de hoy. La primera es un caso que vamos a ver con alguna frecuencia, sobre todo en las áreas quirúrgicas, porque los pacientes con quemaduras los vemos ahí en las áreas de cirugía. Y tiene que ver también con el riesgo que esos pacientes puedan tener de desarrollar falla renal aguda o lesión renal aguda derivados del problema que les aqueja. Cuando un paciente tiene quemaduras eléctricas, recuerden ustedes que lo que va a suceder como mecanismo eventual de inducción de falla renal es una lesión producida por endotoxinas, específicamente porque los pacientes hacen rhabdomiólisis y la mioglobina que se libera puede dañar, obstruir y afectar la función tubular de estos pacientes. Entonces, en este caso, las personas que han respondido a la pregunta definiendo que la falla renal aguda tiene que ver con endotoxinas son las personas que están en lo correcto. Efectivamente, en este caso, la endotoxina sería la mioglobina. Claro que los pacientes pueden tener situaciones derivadas de una toxina exógena, como algún medicamento, por ejemplo, o por estrés, pero realmente la falla renal aguda por estrés tiene que ver más con otras complicaciones que afectan a los pacientes, como por ejemplo, hemorragia gastrointestinal superior por estrés, por gastritis erosiva, otro tipo de mecanismo que los lleva a tener falla renal aguda. Y eso tiene que ver con esto que menciona acá del mecanismo pre-renal. Los pacientes que tienen alteración del flujo sanguíneo a nivel glomerular, ya sea por deshidratación severa o por hemorragia severa, pues van a tener este mecanismo como causa de la falla renal. Pero específicamente los pacientes que consultan por quemaduras y le desarrollan falla renal aguda, casi siempre lo hacen por rhabdomólisis, es decir, por presencia de endotoxinas, en este caso la mioglobina. Y en la segunda pregunta, pues fíjense que es una pregunta con Chamble, para ser sincero, tiene su truco porque resulta que todos tienen razón. Para diferenciar a los pacientes que tienen isquemia pre-renal como causa de falla renal aguda y los que desarrollan ya necrosis tubular aguda como complicación de la misma, pues las tres situaciones aquí nos pueden ser útiles. O sea, la determinación de la fracción estresada de sodio, o sea, el FENA, el cálculo de la osmolidad urinaria, porque los pacientes que tienen isquemia pre-renal tienen una osmolaridad arriba de 1.030 y los que ya desarrollan necrosis tubular aguda tienen una osmolaridad generalmente por debajo de 1.010 o 1.005. Y también, bueno, perdón, de la gravedad específica que estaba hablando, y los de la osmolaridad urinaria generalmente tienen una osmolaridad urinaria arriba de 380, 400 cuando se trata de isquemia pre-renal y la osmolaridad está por debajo de 250 cuando ya desarrollan necrosis tubular aguda. Entonces, las tres evaluaciones nos son útiles para diferenciar entre isquemia pre-renal y necrosis tubular aguda. Esto es importante porque cuando estamos en el manejo agudo de esta condición, poder diferenciar si el paciente aún se encuentra en esta etapa, es importante para saber qué tan generosos o agresivos debemos ser con la reposición de electrolitos y líquidos para tratar de evitar que desarrollen esta complicación o, bueno, si ya la desarrollaron, pues estar en conocimiento de esta situación y poder entonces determinar si el paciente se va a ver beneficiado de otro tipo de intervención, sobre todo de tratamiento o soporte dialítico. Habiendo dicho esto, entonces vamos a pasar ahora con la doctora que nos va a presentar el día de hoy su tema. Así que voy a dejar de presentar y le pido a la doctora que nos haga favor de presentarnos ya sus diapositivas. Por favor, adelante, doctora. No sé si ven ahí mi pantalla, ¿o si se ve complejo? Sí, se ve solo si le da vuelta o gira el teléfono, creo que se va a ver mejor. Ahí está, ahí está, perfecto. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Mi nombre es Catalina Bichoque. Yo les voy a hablar sobre la lesión o falla renal aguda. Primero, para definir la lesión renal aguda o AQI, por decirles en inglés, se define por la falla de la filtración renal y la función excretora en días a semanas. Su efecto es la retención de productos nitrogenados y de otros desechos que elimina el riñón. La falla renal aguda no es una enfermedad que se da por sí sola, sino que es un grupo heterogéneo de cuadros que comparten signos diagnósticos, específicamente una mayor concentración de creatinina acérica, junto con un menor volumen de orina. La falla renal aguda es un diagnóstico clínico no estructural, es decir, que un paciente puede tener la falla renal con o sin lesión del parenquima renal. Esta puede ser asintomática con cambios transitorios en los parámetros del laboratorio de la tasa de filtración glomerular o llevar a una muerte rápida con alteraciones en la regulación efectiva del volumen circulante y en la composición electrolítica y ácido básico del plasma. Acá hay un cuadro sobre la gravedad de la lesión renal aguda. Tenemos tres estadías. Estos se clasifican según la creatinina acérica y la producción de orina. En el primer estadio es cuando va a haber un aumento de más de 0.3 miligramos por decilitro de la creatinina acérica y una producción de orina menor a 0.5 miligramos por kilogramo por hora durante 6 a 12 horas. El segundo estadio es cuando tenemos de 2 a 2.9 veces el valor inicial de la creatinina acérica y una producción de orina menor de 0.5 miligramos por kilogramo por hora durante más de 12 horas. Y el tercer estadio es cuando hay un aumento de la creatinina acérica mayor a 4 miligramos por decilitro y una producción de orina menor a 0.3 miligramos por kilogramo por hora durante más de 24 horas o cuando hay anuria durante más de 12 horas. En la epidemiología, la falla renal aguda es una complicación en 5 al 7% de las hospitalizaciones en unidades de atención aguda y hasta un 30% de las admisiones en la unidad de cuidados intensivos. La falla renal aguda posee un riesgo mucho mayor de muerte en personas hospitalizadas, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos en donde la mortalidad hospitalaria puede ser mayor al 50% y eleva riesgo de aparición o agravación de la nefropatía crónica. Los pacientes que sobrevíen y se recuperan de una falla renal aguda grave y necesitan diálisis tienen mayor riesgo de padecer después una nefropatía en etapa terminal que exija diálisis. La falla renal aguda se puede adquirir tanto en el hospital como en la comunidad y las causas más frecuentes de la falla renal aguda hospitalaria son hipovolemia, la insuficiencia cardíaca, los efectos adversos de fármacos y obstrucción de las vías urinarias o neoplasias. Las situaciones más frecuentes de la falla renal aguda hospitalaria van a ser la septicemia, los procedimientos quirúrgicos mayores, la enfermedad grave que incluye insuficientes cardíacas hepáticas y la administración de fármacos nefrotóxicos. En la etiología y la fisiopatología, las causas de la falla renal aguda se han dividido en tres categorías generales. La primera es la hiperasodemia prerrenal, la segunda la enfermedad intrínseca del parénquima renal y la última la obstrucción por renal. Primero con la hiperasodemia prerrenal, esta va a constituir la forma más común de la falla renal aguda. Se refiere al incremento de la concentración de la creatinina acérica o del nitrógeno de urea por el flujo plasmático renal y la presión hidrostática y taglomerular insuficientes para apoyar la filtración glomerular normal. Los cuadros clínicos más frecuentes que acompañan la hiperasodemia prerrenal son, como lo podemos ver acá, la hipovolemia, la disminución del gasto cardíaco, la disminución del volumen circulante eficaz, la insuficiencia cardíaca congestiva y la insuficiencia hepática, la deficiencia de la autorregulación renal por antiinflamatorios no esteroideos, también por la ciclosporina. Bueno, acá tenemos una imagen sobre los mecanismos interrenales para autorregular la tasa de filtrado glomerular. Cuando la presión de la perfusión y la tasa de filtrado glomerular recrecen por la acción de los fármacos, en la primera imagen de la izquierda, en la A, tenemos condiciones y tasa de filtrado glomerular normal y en la imagen de la derecha, en la B, tenemos una presión de perfusión ya disminuida, pero dentro de los límites autorreguladores. La presión capilar glomerular normal se conserva gracias a la vasodilatación aferente y la vasoconstricción aferente. Acá en la imagen, en la C, en la de la izquierda, ya vemos la disminución de la presión de perfusión por acción de los antiinflamatorios no esteroideos. La pérdida de las prostaglandinas vasodilatadoras intensifica la resistencia de los vasos aferentes, lo cual hace que descienda la presión capilar glomerular por debajo de las cifras normales y también la tasa de filtrado glomerular. En la última imagen, en la D, hay una menor presión de perfusión con un inhibidor de la enzima convertidora antiofiltina. La pérdida de la acción de la angiotensina 2 aminora la resistencia deferente, de tal modo que la presión capilar glomerular desciende por debajo de las cifras normales y también la tasa de filtrado glomerular. Acá tenemos la insuficiencia renal intrínseca. Vamos a regresar a esto. Las causas más frecuentes de la enfermedad intrínseca del parenquima renal son la septicemia, la isquemia y nefrotoxinas, tanto endógenas como exógenas. Acá en esta imagen podemos ver las causas principales de la lesión renal aguda intrínseca, en donde encontramos qué puede ocurrir en los vasos finos por glomerulonefritis, vasculitis, ateroémbolos, en los vasos grandes por émbolos en la arteria renal, trombosis de la vena renal y síndrome del compartimiento abdominal. También puede ocurrir en el intersticio, esto por alergias, infecciones, infiltración inflamatoria. Intratubular puede ser endógena por proteínas del miloma, por ácido úrico o exógenas por aciclovir o metotrexanto. Y en los túbulos puede ser por una necrosis tubular aguda tóxica, tanto endógena como exógena, o por isquemia o por septicemia. Acá tenemos la insuficiencia renal aguda por isquemia. Acá cuando hay una disminución del oxígeno a nivel tubular vamos a ver qué ocurre, destrucción del citoesqueleto, pérdida de la polaridad, apoptosis y necrosis, una descamación de células viables y necróticas, obstrucción tubular, fuga retrógrana y esto va a activar los mediadores inflamatorios y vasoactivos que van a aumentar la vasoconstricción, el daño estructural de células de endotelio y de músculos de fibra lisas en vasos. También va a aumentar la adhesión leucocítica endotelial, obstrucción vascular activa, leucocítica e inflamación y van a disminuir la vasodilatación en respecto al oxido nítrico, acetilcolina y branicilina. Y acá tenemos el equipo renal. Este aparece cuando hay un bloqueo agudo, parcial o total de la corriente de orina que normalmente es unidireccional, lo cual eleva la presión hidrostática retrógrada e interfiere con la filtración glomerular. La obstrucción de la corriente de orina puede verse alteraciones funcionales o estructurales en cualquier sitio entre la previa renal y el orificio de la uretra. Para que ocurra una falla renal aguda en personas con dos riñones funcionales tan o la obstrucción debe afectar ambos riñones y se observa un aumento marcado de la creatinina acérica. La obstrucción de las ondas foli puede producir una falla renal aguda por renal si no se identifica y no se corrige. Otras causas también puede ser la obstrucción de las vías urinarias bajas por coágulos de sangre, cálculos y estenosis ureteral. Acá en la valoración diagnóstica, la falla renal aguda se define por el aumento de al menos 0.3 miligramos por 100 mililitros en 48 horas o 50% mayor que la cifra basal en un lapso de una semana o una disminución del volumen de orina menor de 0.5 mililitros por kilogramo de peso por hora por más de 6 horas. Es importante también reconocer que algunas personas con una falla renal aguda no sufren lesión tubular ni clomerular y el incremento notorio y persistente de la concentración de la creatinina acérica en estudios de sangre seriados es evidencia clara de la falla renal aguda. Después de establecer el diagnóstico de esta falla renal aguda, es necesario identificar la causa, ya que el aumento de la creatinina acérica o la disminución del gasto urinario puede ser consecuencia de otros procesos fisiológicos o fisiopatológicos. En la valoración diagnóstica hay que ver varios puntos, por ejemplo, la anamnesis y la exploración física. En el contexto clínico, la anamnesis cuidadosa y la exploración física pueden descartar las entidades del diagnóstico diferencial que causan la falla renal aguda. Se debe sospechar de hiperasodemia pre-renal si el paciente presenta vómitos, diarrea, glucosuria, estos causantes de poliduria y consumo de fármacos que incluyen diuréticos, antiinflamatorios no esteroideos o inhibidores de la enzima convertidora de G-Tensin. El antecedente de enfermedad prostática, nefrolitiasis, cáncer pélvico o paraórtico también indica la posibilidad de una agipo renal. En los hallazgos de la orina podemos ver acá el sedimiento urinario. Podemos encontrar una imagen normal de eritrocitos o leucocitos o cilindros y alinos escasos en el equipo renal, por renal, en la trombosis, embolia arterial, vasculitis. O podemos encontrar el sedimiento urinario anormal por eritrocitos y cilindros de eritrocitos en la glomerulonefritis, en la vasculitis o en la hipertensión malina. Los leucocitos y cilindros de leucocitos también en la nefritis, en la glomerulonefritis o pilonefritis. Puedes encontrar células del epitelio tubular renal y cilindros del epitelio tubular renal, cilindros pigmentados, en la necrosis tubular aguda, en la nefritis, en la mioglobinuria. También los cilindros granulosos, en la necrosis tubular aguda, en la glomerulonefritis y vasculitis. Eosinofiluria, en la nefritis intersticial alérgica y enfermedad ateroembólica. Y la cristaluria, en la nefropatía aguda por ácido úrico, oxalacetato cálcito y por fármacos o toxinas. En los datos de estudio por sangre, algunas formas de la falla renal aguda se acompañan de perfiles característicos en el incremento y la disminución de la creatinina acérica. La hiperasodemia prerrenal provoca casi siempre incrementos menores de creatinina que vuelven a nivel basal cuando mejora el estado hemodinámico. En los índices de insuficiencia renal, se ha utilizado varios índices para diferenciar entre la hiperasodemia prerrenal y la falla renal aguda intrínseca cuando se altera la función de los túbulos. Por ejemplo, la excreción fraccionada de sodio es la porción de la carga del sodio filtrado de que los túbulos reabsorben y es un índice de la capacidad de los riñones para reabsorberlo. Así como los factores endógenos y exógenos administrados que alteran la reabsorción tubular. En la biopsia de riñón, si no se identifica la causa de la falla renal aguda a partir del contexto clínico, los resultados pueden suministrar información diagnóstica y pronóstica definitiva acerca de la enfermedad aguda. Y en los biomarcadores nuevos, bueno, el boom en la creatinina son los biomarcadores funcionales de la pitaznúin glomerular que aumentan con relativa lentitud después del daño renal. Sin embargo, también en casos de una falla renal aguda o libúrica, la velocidad del flujo urinario se utiliza como refuerzo un émbolo intravenoso de furosemida y se puede usar como una prueba diagnóstica. Acá tenemos un cuadrito con las causas principales, las manifestaciones clínicas y estudios para el diagnóstico de la lesión renal aguda. Tenemos, por ejemplo, la hiperasodemia prerrenal, en donde las manifestaciones clínicas encontramos antecedentes de ingestión insuficiente de líquidos o pérdida de líquidos por hemorragia, diarrea, gómitos, insuficiencia cardíaca, signos de agotamiento volumétrico, por ejemplo, taquicardia y potencia absoluta y postural. En los datos del laboratorio, una proporción del boom de creatinina mayor de 20. y una falla renal aguda por septicemia encontramos en las manifestaciones clínicas por la septicemia, síndrome de septicemia de choque séptico y en los datos del laboratorio, en la positividad del cultivo de líquidos corporales normalmente estériles, el seguimiento de orina suele incluir cilindros granulosos y cilindros de células epiteliales del túbulo renal. En la falla renal aguda por renal, en las manifestaciones clínicas, podemos encontrar antecedentes de cálculos renales, enfermedad de la próstata, sonda vesical obstruida, neoplasia, retroperitoneal o pélvica, y en los datos del laboratorio, pues no se conocen signos específicos, pero puede haber fibría y hematuria. Acá está lo que les acabo de mencionar. En las complicaciones, el riñón tiene una función central para el control homeostásico del estado volumétrico, la presión arterial, la composición de electrolitros de plasma y el equilibrio ácido básico, además de la excreción de productos nitrogenados y de desechos de otro tipo. Por tanto, las complicaciones que surgen con la falla renal aguda son diversas y dependen de la gravedad de la falla renal y de otros cuadros coexistentes. La falla renal aguda, leve o moderada puede ser del todo asintomática, en particular al inicio de su evolución, pero podemos encontrar complicaciones como uremia, que es un signo definitivo de la falla renal aguda y es la acumulación de productos nitrogenados de desecho que se manifiesta por una mayor concentración del boom, la hiperbolemia e hipovolemia. La expansión del volumen extracelular es una complicación grave de la falla renal aguda oligúrica y anúrica. Al disminuir la excreción de sodio y agua, los resultados pueden ser un aumento de peso, edema en zonas de declive y mayor presión venosa yugular y edema pulmonar. La hiponatremia, el riñón disfuncionante y la capacidad limitada para regular el balance electrolítrico. La hiperpotasemia, que es una complicación importante de la falla renal aguda. La acidosis, sobre todo metabólica, que suele acompañarse de incremento del desequilibrio aniónico y complica todavía más el equilibrio ácido básico y de potasio en personas con causas de acidosis. Tenemos también hiperfosfatemia, hipocalcemia, hemorragias, infecciones, que constituyen un factor desencadenante frecuente de la falla renal aguda y también son una complicación temible. Las complicaciones cardíacas entre las principales, la arritmia, pericarditis y derrame pericárdico. La desnutrición, la falla renal aguda es un cuadro hipercatabólico grave y por lo tanto la desnutrición es una complicación grave. La prevención y tratamiento, el tratamiento de la falla renal aguda o riesgo de presentar la varía con la causa primaria. Son esenciales la optimización de la hemodinámica, la corrección de desequilibrio hidroelectrolíticos, la interrupción de fármacos nefrotóxicos y el ajuste posológico de los medicamentos administrados. En la hiperasodemia prerrenal, la prevención y el tratamiento de la hiperasodemia prerrenal requiere optimizar la percusión renal. La composición de los líquidos de sustitución debe centrarse en el tipo de líquidos perdidos. La pérdida aguda y grave de sangre debe tratarse con concentrados deritrocíticos. En la cirrosis y síntome hepatorrenal, la administración de líquidos en personas con cirrosis y asitis y falla renal aguda es compleja ante la dificultad frecuente de valorar con certeza el estado volumétrico intravascular. La administración de soluciones intravenosas como reposición de volumen puede ser necesaria para fines de diagnósticos y terapéuticos. Sin embargo, la administración volumétrica excesiva puede empeorar la cirrosis y deteriorar la función pulmonar. En una falla renal intrínseca se han estudiado algunos fármacos pero han fracasado para tratar la lesión tubular isquémica incluyendo el peptido natriurético de asa. Los nuevos biomarcadores de la lesión renal pueden poner a prueba los fármacos en fase más temprana de la falla renal aguda. Y en la falla renal aguda por renal la identificación y la corrección inmediata de la obstrucción de las vías urinarias puede prevenir el daño estructural permanente inducido por éstasis de la orina. El sitio de la obstrucción es el que rege las medidas terapéuticas. La obstrucción de bréteres puede tratarse con la colocación percutánea de una sonda de nefrostomía. Acá tenemos el cuadro del tratamiento de la lesión renal aguda. En los aspectos generales pues optimización de la hemodinámica general y la renal con administración de líquidos y el uso de vasopresores, la eliminación de los nefrotóxicos en la medida que sea posible instruir el tratamiento de la sustitución de la función renal también si es posible. Y en los aspectos específicos pues la especificidad de las nefrotoxinas, la sobrecarga de volumen con restricción de sodio y agua, diuréticos, la hiponatremia, la restricción del ingreso enteral de agua libre, reducir al mínimo las soluciones intravenosas y fototónicas, la hiperpotasemia, la restricción del ingreso del potasio con los alimentos, acidosis metabólica, la administración de bases, el bicarbonato de sodio en solución en el pH menor de 7.2. en la hipocalcemia el carbonato y el gluconato de calcio si hay síntomas. Bueno, por último las medidas de sostén la administración de líquidos es necesario restricionar la administración de líquidos y sodio y utilizar diuréticos para incrementar la tasa de flujo urinario. En las anomalías de electrolíticos y ácido básico la situación metabólica no se trata a menos de que sea grave es decir un pH menor de 7.20 y un bicarbonato acérico menor de 15. La acidosis puede controlarse con soluciones de bicarbonato sódico por vía oral o intravenosa pero es importante que la corrección no sea excesiva. En la desnutrición la nutrición inadecuada puede ocasionar cetoacidosis por inanición y catabólica proteínica. La nutrición excesiva también puede aumentar la generación del nitrógeno residual y agravar la hiperazohemia. En la anemia que surge por la falla renal aguda esta es multifactorial y no mejora con estimulantes de la eritropoiesis y se necesita la profilaxia de trastornos gastrointestinales para lo cual se utilizan inhibidores de la bomba de protones antagonistas de los receptores de histamínicos y por último las indicaciones y modalidades de diálisis la diálisis está indicada si las medidas no controlan la sobrecarga de volumen la hiperpotasemia o la acidosis bueno toda esta información se sacó del libro de Harrison muy bien fíjense que algunas de las diapositivas cuadros y gráficas que presentó la doctora de hecho proceden de la edición 21 de Harrison pero básicamente es lo mismo o sea realmente no hay mucho cambio en lo que tenemos que conocer si es importante que recuerden algunos puntos en particular primero como decía la doctora hizo bastante énfasis en esto las medidas preventivas son vitales para evitar que los pacientes lleguen a desarrollar la complicación porque más que una enfermedad como tal como bien ha dicho la doctora la falla renal aguda o la lesión renal aguda es un síndrome clínico que se va a caracterizar no solo por tener una serie de causas diferentes sino también de acuerdo a la causa el abordaje de tratamiento que amerite va a depender de esa misma causa entonces siempre la prevención es muy importante en ese aspecto preventivo y particularmente en el ambiente hospitalario hay algunas situaciones que tenemos que recordar y que tenemos que digamos tener en cuenta y manejar de forma correcta y que generalmente no las tomamos en cuenta por ejemplo los pacientes que puedan tener riesgo de desarrollar falla renal aguda por uso de medio de contraste para hacer una tomografía los procedimientos tomográficos son muy frecuentes en el hospital o sea eso diario se hacen un montón de tomografías pero el medio de contraste que se administra puede ser de hecho nefrotóxico dentro de esas nefrotoxinas exógenas que habíamos platicado al principio el uso de medio de contraste para tomografías es una de esas nefrotoxinas y aunque haya riesgo podemos tomar algunas medidas preventivas para que se reduzca ese riesgo lo primero y bueno no solamente basta eso pero lo primero es que siempre le vamos a pedir una creatinina y nitrógeno a nuestros pacientes que vamos a hacer tomografía para ver que no tengan de base y algún grado de daño o de falla renal recuerden siempre que hay que tener el dato de la tasa de filtrado glomerular estimada que la podemos calcular o estimar con las fórmulas que ustedes ya conocen de hecho están descritas y las comentamos en la clase de análisis de orina al final ahí están mencionadas las fórmulas que podemos usar pero existen ya aplicaciones que pueden uno utilizar en el celular para meter solo los datos del paciente y poder saber cuánto tiene de tasa de filtrado glomerular y de acuerdo a eso establecer si ya tiene algún grado de falla o reducción en su funcionamiento renal lo otro es que los pacientes que van a desarrollar con más frecuencia esta complicación derivada en medio de contraste son los pacientes que se encuentran arriba de 60 años de edad que son diabéticos sobre todo de más de 10 años de evolución que ya tienen alguna reducción en la tasa del filtrado glomerular que están deshidratados o que están usando alguna otra sustancia nefrotóxica de hecho el uso de metformina antes de hacer una tomografía pueden algunos pacientes también incrementar un poco el riesgo de esta complicación así que si voy a hacerle una tomografía a un paciente sobre todo si está hospitalizado no debería de estar en ese momento con un uso de metformina como parte de su esquema de tratamiento para su glucosa sino depender básicamente de otros medicamentos como insulina de acuerdo a lo que el paciente requiere hidratarlo bien es importante para reducir la posibilidad de esa complicación o sea que antes de llevarlo a tomografía yo lo hidrato puedo pasar un bolus de unos 100 200 cc de acuerdo a la condición del paciente y pues realizar el procedimiento cuando regresa al procedimiento volver a chequear que esté bien hidratado si no está bien hidratado volverle a administrar un bolus de solución Harman en este caso y procurar de esa forma estar monitoreando la función real del paciente y reducir la posibilidad de que desarrolle complicación o esta complicación los otros pacientes en el contexto hospitalario que tienen riesgo de desarrollar fara laguda por nefrotoxinas endógenas son los pacientes que están en tratamientos con quimioterapia cuando están cursando con una neoplasia de alto recambio celular como los pacientes que tienen linfomas leucemias que tienen rhabdomiosarcomas y que son sometidos a quimioterapia no solo el quimioterápico como tal puede ser de hecho nefrotóxico hay algunos que lo son sino que también la elevada tasa de recambio celular puede provocar que algunos pacientes desarrollen una sobrecarga de precursores de ácido úrico y que eso haga que dañen los túbulos del paciente y que eventualmente puedan desarrollar obstrucción tubular y falla renal aguda ¿cómo reducir el riesgo de esto? bueno hidratarlos bien antes de administrar la quimioterapia es muy importante y además se puede alcantarizar la orina como la doctora mencionaba durante la presentación y obviamente estar muy atentos a la evolución que los pacientes tengan y siempre siempre por favor revisar que dentro de los medicamentos que los pacientes estén recibiendo no existe alguno que tenga algún riesgo de nefrotoxicidad y si los tuviera adecuar la dosis de los medicamentos a la tasa de filtrado glomerular que tenga el paciente eso es bien importante siempre revisar cuánto tiene de tasa de filtrado glomerular su paciente y de acuerdo a eso modificar la dosis de los medicamentos particularmente algunos que puedan ser nefrotóxicos como algunos antibióticos por ejemplo los aminoglucócidos que se utilizan con alguna frecuencia sobre todo en ese mismo contexto de pacientes pacientes de más de 60 diabéticos con algún grado de nefropatía pero que llegan con sobre infecciones o pie diabético esos pacientes tienen con frecuencia dentro de su esquema de tratamiento antibiótico uso de aminoglucócidos y eso pues incrementa la posibilidad de nefrotoxicidad así que muy pendiente de ese dato por favor de acuerdo a lo que el paciente va requiriendo pues uno va evaluando qué pruebas hacer pero una prueba que es indispensable y que de hecho es imperdonable que el paciente no la tenga es una prueba de orina independientemente de lo que llevó al paciente a ser hospitalizado todos los pacientes todos los pacientes deben contar con al menos una hematología completa una creatinina y nitrógeno de orea un perfil de electrolitos glucosa examen de orina y examen de heces no importa que haya ingresado por no sé por una neumonía un infarto o algo y en el momento que el paciente se pueda hay que hacerle un examen de orina basal y más aún si el paciente está desarrollando falla renal aguda de hecho uno de los primeros datos que uno puede encontrar en algunos pacientes que van a desarrollar falla renal es que la densidad específica de la orina o la gravedad específica empieza a ser muy baja y eso puede alertarlos a ustedes sobre la posibilidad de que vaya desarrollando nefrotoxicidad así que por favor nunca olviden pedirle un examen de orina a los pacientes y bueno al final de cuentas la complicación más temida dentro de todas las que la doctora mencionó y bueno que por cierto es bastante frecuente también en el contexto hospitalario de los pacientes que hacen falla renal aguda es la necesidad de soporte dialítico eventualmente los pacientes pueden llegar a requerir esto sobre todo si tienen algunas indicaciones como uremia que no resuelve sobrecarga de volumen que no responde a tratamiento médico hiperpotasemia que no responde a manejo médico síndromes uremicos situaciones que no mejoren con el manejo establecido pues van a requerir eventualmente que el paciente lleva se ha llevado a sala de diálisis así que también eso lo tenemos que tomar muy en cuenta muy bien vamos a ver si hay alguna duda o pregunta ¿cuál es la medicina?